Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Hace algunos años, todavía no soñaba ella ser vicepresidenta de Costa Rica, luego lo fue. Yo pude entrevistar a una abogada, Exit Campbell. Fue muy conocida en Costa Rica porque era una defensora de los derechos humanos y un grupo de abogados llevó a varias discotecas de ese país que le negaron el ingreso a personas de color, a personas afrodescendientes, porque a ellos les parecía que esa gente no podían estar ahí. Fíjense cuánto atraso tenemos en nuestras mentes, pero eso se produce. Y ellos ganaron en la corte. Ella venía de ser ganadora, Exit. Luego se convertiría en vicepresidenta de Costa Rica. Ahí nació mi inquietud y veo que esto en algunos países es común y que se tienen decisiones incluso judiciales para normar esta situación. La pregunta es, ¿en República Dominicana hay alguna legislación o tenemos que hacerla? El Aine Félix ha hecho una denuncia a su hija, que yo he compartido una fotografía. Su hija fue impedida de ingresar a una discoteca por su cabello. Ellos creen que es por eso, porque iba con otras chicas que estaban vestidas en forma similar. Por cierto, yo llevaba esa blusa amarilla que ustedes le ven ahí, con un pantalón jean y bueno, normal. Como una chica joven, que no debería verse sometida a esta presión por una cosa como esta. Y la misma joven decidió que se hiciera pública, porque dice, esto no puede ser, yo quiero un país que sea distinto. Entonces, he invitado a una abogada que ha trabajado mucho el tema de los derechos humanos, ha ejercido en la judicatura y es una abogada con experiencia para hablar sobre este tema. Patricia Santana, yo le agradezco que esté esta mañana, Patricia, aquí con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Edith. Muchas gracias por invitarme para tener esta conversación tan importante. Patricia, sería bueno que le explicaras a la gente. Si entras a Twitter, verás que hay gente que dice, o en Instagram dice, bueno, pero que los negocios, si usted tiene un negocio privado, usted acepta quien usted quiere. ¿Hay límites en ese sentido? ¿Qué dice nuestra legislación? Bueno, ¿cómo quiere comenzar? ¿La legislación nacional, de lo nacional a lo macro? Sí, de la nacional. Vamos con eso. Bueno, la verdad es que el Código Penal, una de las conquistas de la ley 2497, que es conocida por el reconocimiento en dicha norma de la penalización, de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. Implicó un gran avance en ese sentido. Pero otro de los grandes avances y de las consideraciones importantes de esa ley fue que se incluyó como tipo penal el tipo penal de la discriminación. La discriminación en República Dominicana está reconocida como un hecho punible penalmente. Y las consecuencias para la discriminación son de naturaleza privativa de libertad y de multas. En el caso, el texto, de manera particular, dispone que cuando una persona sufre algún tipo de discriminación por distinción en razón de su sexo, una discapacidad o cualquier otro origen, hay un listado ahí descrito, pues cuando esto ocurre y como consecuencia de esto se niega un bien o un servicio, puede ser perfectamente sancionado quien lo cometa. Y la pena es de hasta dos años de privación de libertad. Entonces, esto es importante porque la gente tiene que entenderlo. Yo he visto algunos debates y tú los ves. Realmente nuestro país tiene un problema con los derechos humanos, con la palabra derechos humanos, porque se asocia a derechos de los delincuentes. La gente, fíjense que este fue un país que participó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estuvo ahí delante. Pero los derechos humanos son amplísimos. Y usted, si usted le viola un derecho suyo, no puede ir al código que tipifica las violaciones a los derechos de los animales. Esos los derechos humanos son los derechos de su hijo, de su nieto, los derechos míos, los derechos nuestros. Entonces, a la gente se le ha metido en la cabeza eso, se ha trabajado mucho para que no crea en los derechos humanos, que tienen muchísimas, muchísimas variantes. Entonces, si estamos hablando desde esa perspectiva, sería bueno, Patricia, hablar para el común de las personas. O sea, probablemente alguien puede escribir en las redes sociales, el negocio tiene derecho a aceptar a quien quiera, no puede aceptar a una persona por el cabello así. Pero el negocio no va a escribir eso, porque ellos saben que podrían tener una pena incluso de prisión. Sí, así es. Porque de hecho, lo que dispone ese código aplica tanto para personas físicas como morales. Entonces, las empresas no pueden hacerse ciegos con relación a esta obligación que está dispuesta en el código penal. Entonces, y no estamos hablando, mira qué interesante que tú lo relacionas directamente con el tema de derechos humanos, porque precisamente lo que se procura proteger con las normas que prohíben la discriminación es que todas las personas tengamos cada una el derecho de ejercer de manera libre y voluntaria nuestros derechos. Y eso es precisamente, por eso es que cuando hablamos de derechos humanos, uno de los pilares fundamentales es la prohibición a la discriminación. porque son esos obstáculos que se levantan, que impiden que yo ejerza mi derecho contra los cuales tenemos que luchar. Este es un negocio de nombre Amazonía o Amazonía, Amazonía Club. Yo no sé si estoy poniendo bien el acento. Pues Amazonía Club, si ustedes lo buscan así en Instagram lo van a encontrar. O Amazonía, no le veo el acento. Ustedes saben que esos son los jóvenes que tienen al día toda esa gama. Menciono el negocio porque nosotros hemos tenido casos parecidos. Yo recuerdo una discoteca que tuvo un problema parecido. En esa época estaba yo trabajando junto con Patricia Solano en voces propias y nosotras hablamos mucho de ese tema. Y evidentemente, probablemente yo entro en el perfil de lo que ellos rechazarían para entrar. Porque, bueno, porque tengo el tipo de cabello, el color, todo eso. Y ellos empezaron, esa discoteca en ese momento, recuerdo, empezó a invitarme una y otra vez. Como para demostrar, para dejar constancia de que ellos no estaban haciendo eso. Pero evidentemente se trata de decisiones que afectan sobre todo a la gente más, a la gente comuna, a la gente del pueblo. O sea, estamos hablando por decisiones que afectan a la gente del pueblo. Por ejemplo, si vamos a la legislación internacional y a lo que ha ocurrido internacionalmente, ¿qué tenemos, Patricia? Bueno, la verdad es que desde todos los convenios de derechos humanos, todos los tratados internacionales de derechos humanos, recogen de una forma u otra el principio de igualdad y el de no discriminación, aún sea implícitamente. Todas las personas tenemos derecho a ser tratadas en igualdad de condiciones. No debe haber ninguna desigualdad basada en raza, color, discapacidad. Y la verdad es que el único obstáculo que debería impedir que nosotros podamos ejercer algún derecho, no debe existir ningún obstáculo. Y el rol de todos los estados es precisamente levantar esas barreras que impiden el ejercicio del derecho. Porque cuando no se produce este levantamiento, pues entonces estamos hablando de una discriminación. Los convenios, hay convenios diseñados específicamente para prohibir la discriminación contra personas con discapacidad, la discriminación racial y la discriminación contra la mujer. Y fíjate qué interesante el caso al que te refieres, porque las mujeres históricamente hemos sido objeto de diversas formas de discriminación y cuando se superponen o se entrecruzan situaciones que pueden hacer más enfática esa discriminación, como el color, el cabello o una discapacidad, estaríamos hablando de interseccionalidad, ¿verdad? Y que una manifestación de la discriminación puede ser de manera interseccional. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos analizar? Es una mujer que ya de por sí históricamente es afectada por la discriminación que tradicional se produce por esas relaciones de poder que existen entre hombre y mujer. Una mujer con el pelo rizo que es objeto tradicionalmente de discriminación racial. Entonces, aquí vemos una forma de discriminación interseccional que está condenada por los convenios internacionales de derechos humanos y que obliga a los estados, y se les hace un llamado sumamente enfático, a que se levanten las barreras. Pero no solamente los estados son responsables por las actuaciones de sus espacios públicos o sus instituciones. Claro. O sea, los privados tienen el límite. Cuando y precisamente la Convención sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer ha sido la que ha explotado más la idea de que el Estado no solamente es responsable por el hecho de sus agentes estatales, sino también por los hechos discriminatorios que impiden el ejercicio de derechos humanos a las mujeres que provienen de agentes no estatales, de particulares, de personas privadas. Entonces, la verdad es que el compromiso de que el Estado garantice que sus agentes privados no hagan este tipo de actuaciones y se materialice esto a través de legislaciones y de políticas públicas que impliquen un sistema de consecuencias para quienes sí tengan estas prácticas. Patricia, bueno, tú eres abogada y eres una abogada litigante. O sea, has estado litigando, trabajando, peleando, para que la gente entienda el término, peleando en los tribunales porque alguien argumenta, usted dice una cosa, el otro dice otra y por eso hay un tercero imparcial, que es el juez, que debe determinar dónde está la verdad. ¿Cómo sería un proceso para determinar en un tribunal quién está diciendo la verdad? O sea, ¿cómo se logra demostrar? Porque a veces estas son cosas subjetivas. O sea, te dicen, no, está todo reservado para una fiesta de cumpleaños, pero tú tienes una amiga que no está en la fiesta y va contigo, o sea, es mentira, y te das cuenta qué pasó. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? ¿Cómo puede ser ese proceso y qué tan engorroso es? La verdad es que aquí todavía hay mucho que trabajar en esa materia a nivel judicial por un hecho que incluso es el que ha hecho necesario que se haga todo este llamamiento a los estados para que adopten política pública en este sentido y es que la discriminación está tan normalizada en culturas como nosotros que situaciones que pueden, muy sutiles o a lo mejor muy visibles también para quien la está experimentando o para otra persona que ha pasado por eso, no se entienden como una forma de discriminación. Entonces, la prueba aquí en un proceso penal es definitivamente sumamente importante y tienen que ser pruebas lícitas que el tribunal pueda admitir para que pueda admitir que es real y efectivamente ha habido alguna forma de discriminación. Y ahí es súper importante que en los tribunales se creen los protocolos y las conciencias y las capacitaciones necesarias a los jueces y juezas y a representantes del Ministerio Público para que entiendan que en estos casos la declaración, el testimonio de las víctimas que sufren este tipo, cualquier forma de discriminación es sumamente importante como medio de prueba y cualquier otra prueba lícita que se pueda aportar en el proceso y que se pueda recoger en el proceso. A veces queda muy claro un correo, el testimonio de las personas que le acompañaban, que estaban ahí. De hecho, le dejen pasar otras personas con la misma. Claro, y que de esa manera se puede evidenciar una práctica cultural muy nociva sobre la cual nosotros tenemos mucho trabajo que hacer en nuestro país. Yo te agradezco, Patricia, esta posibilidad de conversar contigo. Lamentablemente el tiempo es corto, pero es una conversación necesaria. Yo quisiera con esto, con invitar a Patricia a animar a que se tenga también una mirada distinta y que se sepa que eso se regula y que en otros países eso no es normal. Que hay gente que lo defiende, o sea, así, dice no, no me gusta y no puede entrar y el negocio es mío. Pues mire, se puede enfrentar a procesos penales, evidentemente, lo que dice la legislación. Gracias, Patricia, por estar aquí esta mañana. Y gracias a ustedes. Nosotros tenemos todavía una pausa. La hacemos y regresamos de una vez. Llego mio, 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 mio Llego mío, 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 mío Si tú quieres talante Y quieres resolver A reserva trajo algo Que te va a poner a valer Llego mío, mío, mío Dile adió al FDT Llego mío, 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 mío Ahora estos son de los míos Desde tu celular Te lo puedes controlar Reciba y envía tu dinero ya Desde tu celular Te lo puedes controlar Para todo poco de lo mío Y pida de cosas más Mío, abrazón de lo mío Mío La cuenta de pago electrónico es un producto en reserva. La Cámara de Diputados tuvo una semana muy laboriosa con el trabajo de 12 comisiones y la aprobación en segunda lectura del proyecto de ley de presupuesto general del Estado 2023. También en un acto encabezado por el primer mandatario Luis Abinader y el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, fue reconocida la ciudad destino Capcana en la persona de Fernando Jasuri por sus 20 años desarrollando inversiones en el turismo que aportan a la economía del país y a su posicionamiento internacional. Participaron el proponente Aníbal Díaz y el presidente del Senado, Eduardo Estrella. Asimismo, la Comisión de Justicia socializó con el Pleno de la Junta Central Electoral el proyecto de ley orgánica de los actos del Estado Civil y otros dos de la misma materia. Mientras que Olfani Méndez y la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia recibieron a Macarena Olona, exdiputada de España, con quien conversaron sobre temas que afectan a la familia. Cámara de Diputados de la República Dominicana Re iniciando el año con nuevas pilas. Gracias de corazón a los que se han integrado hoy, a los que han estado todos estos días y mañana es otro día y otra jornada. Muchísimas gracias y aquí nos vemos. Tengan feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!